En la tarde, como tenemos la diferencia con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo. Le preguntaba yo a May, ayer del Tren Maya y en general, yo creo que debemos llevar en el gobierno como unas 500 apropiaciones. Pero esto lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada. Bueno, ya expliqué ayer por qué razón fue que tomamos esta decisión. Y desde luego que se mantienen las pláticas. Pero los que quieren el pleito, porque además piensan que eso les ayuda. Entonces, ¿qué pasa ayer? En la tarde sale un tuit. ¿No lo pones? ¡Producción! Ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. Según esto, porque no hay seguridad jurídica en México. Voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me agregaría porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuese 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5 mil, y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. Pero, ¿por qué sería importante? Bueno, porque se protege a los trabajadores del banco. Estoy diciendo que ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo. No. Y pueden, desde luego, otros empresarios adquirirlo. Pero además, no es cierto. Fue una volada. Pero todo con el propósito, ¿no?, de generar miedo, incertidumbre. Y se sigue hablando con el Grupo México. Y no es un asunto personal. No se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Y también esta otra. Nada. Vamos a hacer eso, porque tenemos finanzas públicas fuertes.